Un total de siete personas lesionadas, entre las que se encuentran tres menores de edad y cuatro adultos, fue el saldo del accidente de tránsito registrado sobre la vía que conduce al municipio de El Carmen, a la altura del sector conocido como La Chorrera, donde según informaciones de la comunidad, un vehículo cayó al abismo y rodó varios metros. Los lesionados lograron ser trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde luego de ser valorados, el coordinador de la sección de urgencias, Juan Carlos Sierra, entregó el reporte de su estado de salud, donde resalta los casos de una mujer afectada y de uno de los menores. De los adultos tenemos una paciente particularmente que tiene múltiples fracturas en extremidades, pero se encuentra consciente bajo vigilancia neurológica y seguimiento por ortopedia. Los otros pacientes también sufrieron traumas, pero menores, sin embargo siguen en observación para hacer un adecuado manejo. En cuanto a los niños, los menores de edad fueron tres, estos tuvieron traumas múltiples también, tenemos uno de mayor consideración, el cual debido a la condición de las lesiones está siendo referido a una institución de mayor complejidad. La comunidad señala que el estado de la vía sobre este corredor vial es una de las principales causas que ocasionaron este tipo de hechos. Los habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades competentes a intervenir la vía antes de que ocurra una tragedia.